Soy, dicen, hoy, esto es lo que soy No le podemos fallar a la revolución en ningún sentido y en la medida en que usted no está en capacidad física, mental, política y ideológicamente de afrontar las tareas que la revolución te pone por delante Yo no me sentiría bien ya hablando personalmente Y por eso trato, por todos los medios, de estudiar y leer y aprender cada día más de las experiencias de la revolución